de certificados, postítulos, docentes que eran falsos, a partir de septiembre se fueron sumando más hechos de irregularidades, esto ha hecho que los gremios o docentes se unan para pedir que esta situación finalice, se termine y los responsables puedan responder por estos hechos. La verdad que es una situación de gravedad institucional, por empezar debemos decir que de acuerdo con la última resolución no son 400, son más de mil, hay 55 páginas solamente en la última resolución de un listado de 20 títulos o personas con títulos falsos por cada página, lo que significa que son más de mil solamente de esa resolución. Realmente es de gravedad institucional, nosotros ratificamos lo que hemos planteado desde un principio, desde que se conoció la denuncia del propio Ministerio de Educación que se habían encontrado, digamos, títulos apócrifos, falsos. Nosotros ratificamos desde ATES la necesidad de que se actúe con la seriedad que corresponde y con la celeridad correspondiente y también que una vez resuelta la situación y las responsabilidades de cada uno se apliquen las sanciones ejemplares que correspondan porque la verdad que es lamentable que en las filas docentes estemos atravesando una situación de estas características y donde se termina metiendo, digamos, a todos en la misma bolsa. Bueno, la Federación CITES viene denunciando hace 6, 7 años, no es el problema solamente de la falsificación, sino que el gran negociado que hay con los postítulos. ¿Qué significa el gran negociado? Hay acuerdos entre distintos ministerios, distintos dirigentes gremiales que han, digamos, ha llevado adelante una política de entregar papelitos porque la seriedad de los cursos ya se ha perdido total y absolutamente. Si hay, digamos, si hay responsabilidad porque es cierto, digamos, puede haber, cualquier docente puede haber sido, aparentemente hay un sector que ha sido, digamos, una estafa, digamos, ¿qué diferencia entre estafa y haber falsificado? Que de buena fe lo hicieron y que aparentemente después el instituto oferente no lo reconoce. Pareciera que hay, digamos, un miembro, digamos, de Federación CITES que puede estar sospechado, 1.200 docentes. ¿Te parece razonable que 1.200 docentes, digamos, hayan falsificado? Pareciera que todo indica que eso fue, digamos, es parte de toda esta corrupción, eso fue una estafa. Dentro de eso está uno de estos miembros.